Oigan, ¿se puso la pantalla negra? Porque salió el Drops of Jupyter Mira, es Mega Hyper Sonic Mal escrito ¿Hyper? ¿Acaso lleguen? ¡Ay! ¡Súbete, súbete, chido! ¡Súbete, súbete! ¡Ay, les quiero sentir mal! ¡Qué groseros son ustedes! Me acaba de llegar el karma hoy porque saqué a ese vato y me mataron Mega Hyper Ultra Mega Sonic Venga, Hyper Sonic ¿Qué? Por eso lo saqué, ve ¿Cuál es el tuve para si son tan buenos? ¡Me gusta él! ¡Me gusta él! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Ya! Díganle si le gusta el queso a Lash Oigan, que sea riego ¿Por qué? ¿Y su voz? ¿Por qué? ¿Qué pasó amigo? ¿Qué pasó amiguito del bosque? ¿Qué pasó? Amiguito del bosque Ah, güey, güey, güey Ah, él le preguntaba si le gustaba el queso para saber si era un niño rata, chingado jajajaja jajajaja hey estoy snarpeando a scorch oye oye este como se llama ese barter por favor ¡Vamos! ¡Vamos! Oye, Hypersonic, no sé qué, ¿te gusta el que sonido? ¿Por qué? Nada más. O sea, es una pregunta general. Ajá. ¡Digga rata! ¡Digga rata! ¡Digga rata! ¡Cállate, idiota! ¡Oh! 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 ¡Ese es un niño rata original, legit! ¡Ya me insultó, ya es legit! ¡Ya lo hicimos el plan! ¡Oh! ¡Oh! ¡Voy a amar a tus papás y te van a sacar de la escuela! ¡Jajajajaja! ¡Otra vez! ¡Pero! Otra vez. ¡Esta vez no fui yo! Así que no esperen que regrese. ¡Ya no voy a dormir!